Yo le hago otra pregunta. ¿Algún medio le hizo una entrevista a Noceti? Alguien le preguntó a él qué estaba haciendo acá justo a la hora que desapareció Santiago Maldonado. Un poquito antes de las 2 de la tarde, vemos una gran camioneta. Nunca había visto una camioneta que no tiene las luces como la policía, pero tiene luces tipo LED azules debajo en la parrilla. Era una camioneta grande con esas luces. Baja una persona flaca, delgada, alta, morocha, un hombre muy vestido, vimos que claramente era de ciudad, que no era de acá. Y le da la mano a cada uno de los gendarmes que está ahí. Y a este hombre que se baja y le da la mano a todos los gendarmes, nosotras nos acercamos a conversar con él y Milamien le dice yo soy fulana de tal, ¿usted quién es? Porque nos tienen detenidas hace 2 horas acá, no entendemos por qué. Le dijo yo soy el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y las podemos tener 6 horas si queremos. Fue como, ah bueno, muchas gracias. Y bueno, cuando pasaron ya casi 6 horas, tipo 6 de la tarde, vuelve a pasar Noceti, vuelve a parar, vuelve a darle la mano, el viniendo de Esquel, vuelve a darle la mano a cada uno de los gendarmes. Entonces, ahí nosotros ya estábamos acompañados por hermanos Mapuche, por periodistas que se habían enterado que nos tenían ahí detenidas y intentan hacerle una entrevista, intentan, bueno, que diga qué estaba haciendo ahí, quién era. Ahí fue donde se le pudo capturar una foto, porque nosotras intentamos sacar fotos de diferentes cosas, pero después nos secuestraron los celulares, así que esas fotos están en los celulares. Y así fue como pudimos tener también ese testimonio, gracias a esa foto, de que él realmente estuvo aquí, estuvo a la altura, por lo menos en el horario en que desapareció Santiago Maldonado, y volvió a pasar a las 6 de la tarde cuando se retiró la gendarmería. Noceti llegó el 30 del 7 por la noche a Bariloche para mantener por la mañana una reunión de trabajo con los ministros de gobierno de Río Negro y Chubut, con los jefes de las fuerzas de ambas provincias, con el objetivo de acordar políticas unificadas en el marco de la creciente violencia. Para mantener la reunión con el juez y la fiscal, se detuvo en el camino a las 12.30 pasado el operativo. No hubo coordinación operativa de Noceti en el operativo, eso es lo que ha dicho la ministra Bullrich, eso es lo que sostenemos, y también está claro que en la coordinación del operativo estuvo la orden judicial, que eso también se planteó. No, 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 no.